En la Cueva del Coyote, este 3 de septiembre, el gobernador del estado, Mariano González Arur, presenció el partido de liga de la segunda división premier entre los coyotes de Claxcala y su similar de América Premier, donde el equipo del estado se alzó con una victoria de 2 por 0. El partido empezó parejo los primeros minutos con acciones en las dos áreas, pero fue hasta el minuto 39 que ante un desborde de una camisa coyote le cometieron una falta dentro del área y el silbante marcó la pena máxima, que fue aprovechado por Víctor Mañón para que los tlaxcaltecas explotaran de júbilo ante el primer gol. Al finalizar el primer tiempo una torrencial lluvia llegó al estadio, los aficionados se cubrían pero no dejaban su lugar para disfrutar del segundo tiempo, así arrancó la segunda parte con un partido entretenido y con emociones, donde niños, mujeres, hombres y jóvenes disfrutaron del encuentro a pesar de la intensa lluvia. Corría el minuto 15 y fue de los pies de Luis Rodríguez que cayó el segundo gol del equipo local, para así adelantar la victoria definitiva y sumar otra victoria más. El gobernador del estado, Mariano González Arur, presenció todo el encuentro acompañado de los directivos del Coyotes, como Rafa Torre y la presencia del directivo del Club Pachuca, Andrés Fazi. Leonel López, Sistema de Noticias.